Muy buenas tardes chicos, espero que todos estén de lo mejor el día de hoy Y la verdad es que estoy ultra contento, estoy super contento ya que Un viejo canal que tenía votado Que en el cual yo había puesto que iba a subir películas de antaño y cosas así por el estilo De anime, de... De... De como se llama esto, de... Películas de antaño, películas infantiles y cosas así por el estilo Lamentablemente por las políticas de YouTube no pude concretar No pude subir ninguna película Ya tenía películas pensadas subir Ya había intentado subir una película y lamentablemente me... Me tiró un copyright Pero... Gracias a eso Gracias a eso Se me ocurrió una brillante idea Como muchos ya saben, yo soy poeta Yo soy poeta Soy parte de una organización que se llama Poetas del Mundo Pueden buscarme en esa organización Poniendo en Google Yerko Miguel Araya Vergara Yerko con Y y K de Kilo Yerko Miguel Araya Vergara Poetas del Mundo Ahí los va a redireccionar a una página Google lo va a poner en una página Le hacen click Y... Pueden entrar a mi perfil en esa página de Poetas del Mundo Bueno Aquí voy con esto La página O sea, el canal de YouTube Que supuestamente iba a ser para las películas Va a ser Mi canal para mis poemas Sí Va a ser mi canal para mis poemas ¿Qué es lo que quiero conseguir con esto? Hacer poemas Especialmente para mi canal Que también me van a servir para mi libro Para mis libros Bueno, en realidad es un solo libro de poemas De poesía Nada Simplemente eso Para que ustedes puedan dedicárselos A su novia A su mamá A su papá A su familia A un amigo A una amiga Y cosas así por el estilo Simplemente Se me ocurrió de la nada Me hizo Me hizo un chispazo La idea Me hizo un chispazo la idea Me acordé que tenía un canal antiguo En el cual yo Quería subir películas Estando ya en YouTube Estando ya en Con el Con Amaro Yaman Que es mi personaje Que ustedes lo conocen Mi gata está durmiendo Mi gata se Se acomodó Quise simplemente Mostrar mi Mi otro lado Por así decirlo Mi lado artístico Y en la descripción del video Aparte de estar Mis redes sociales Va a estar Mi canal De poemas Va a estar Mi canal De poemas El canal se llama Hairless the poet Hairless el poeta El sin corazón El poeta Ese es mi Seudónimo de escritor Así que chicos Les agradecería Que fueran a ese canal A las personas Que les gusta la poesía Que les gusta la literatura Que les gustaría Dedicarle Ese sentimiento Tan hermoso Que es el amor A una persona Que ustedes quieren O sentimientos De odio De rencor Y todas esas cosas Dedicárselas Para que se logre sentir mal Porque si ha pasado eso Dedicárselas A esas personas Y nada Simplemente escribo Lo que me sale de aquí Del corazón Y espero que todos ustedes En sus casas Me apoyen Con este nuevo proyecto Que también estoy forjando Y nada Me siento súper feliz Súper contento Voy a publicar videos De vez en cuando No voy a publicarlos siempre Cosa de no dejar El canal del Konamaru Yema votado Obviamente Y nada Eso simplemente Y Quería informarles Esta pequeña información Para Que puedan Ir a mi canal De Youtube De Hairless the Poet A Darle Suscribirse Y esperar Los nuevos videos Que se vienen Por delante Así que chicos Espero que Esté muy bien Cuídense mucho Y ya falta La nada Para que llegue la Navidad ¿Qué voy a hacer? No tengo ni más Puta idea Así que chicos Nos estaremos viendo Cuídense mucho Y No olviden Pasarse a la descripción Del video Para ver mis redes sociales Y aparte El canal de Youtube Así que eso chicos Nos vemos Y adiós No olviden de ver